Lo último en Noticias Caracol. 7.57, lo último es el comunicado de la Fundación Santa Fe sobre el estado de salud del presidente del Congreso, Roy Barreras. La entidad señala que luego de varios exámenes médicos y tras un chequeo de rutina, el resultado fue un adenocarcinoma de vías digestivas bajas, que es un tipo de cáncer en el tracto digestivo. Sin embargo, el comunicado no especifica en qué etapa se encuentra la enfermedad. El tratamiento del senador Roy Barreras seguirá en la Fundación Santa Fe.